¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 12? ¿Cómo crees que se va a dar el partido 32 a 13? está muy bien y es muy bueno que uno tenga la posibilidad de tener contacto con toda la gente aquí de Formosa y la verdad que para mí es un placer tener la chance de jugar por primera vez aquí en Formosa. Cada vez que arranca una nueva edición de la Copa es ineludible recordar aquella campaña de Arsenal, sobre todo por el mérito que por ahí tuvo en tiempo posterior porque San Lorenzo terminó siendo campeón de las Libertadores y después jugando la final del Mundial de Clubes, ese equipo al que derrotaron 3 a 0 en Catamarca. ¿Qué recordás de aquella campaña y si sentís que justamente si eso le llegó a dar más valor todavía al título? Sí, 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 no tengo dudas que fue así de la misma manera como cuando nos tocó ganar la Supercopa contra Boca que fue el ganador de la Copa Argentina y el ganador del campeonato. Siempre son particulares, yo recuerdo la cancha llena, la cantidad de gente de San Lorenzo que se había trasladado y la de Arsenal también porque para el Arsenal haber llevado más de 3.000 personas es algo muy importante. Pero lo que se vivía en esa plaza, la intensidad, aparte habíamos tenido la particularidad de jugar dos partidos seguidos con San Lorenzo porque se había tocado el fin de semana por el campeonato y después el miércoles teníamos que definir la final de la Copa Argentina y el hecho que lo habíamos pensado en aquel momento como dos partidos dentro de un mismo partido y tuvimos la chance de ganar los dos, el de campeonato y el de la final de la Copa Argentina y el del final de la Copa Argentina lo ganamos con mucha autoridad, con mucha personalidad jugando realmente como juega un campeón a lo que estaba acostumbrado a jugar ese equipo Arsenal. Y lógicamente que después se magnifica por el hecho de que un mes después o un mes y medio después San Lorenzo fue campeón de la Argentina y después ese equipo, como bien marcabas, terminó ganando la Copa Libertadores, nada más ni nada menos. Entonces, lógicamente que a veces la distancia y el paso del tiempo le da la verdadera dimensión a los logros que uno tiene a lo largo de su trayectoria. Perfecto. Y la última, ¿crees que Tigre ya tiene el estilo que a vos te gusta? Están haciendo una muy buena campaña en torneo de primera, están sextos, invictos de local. ¿Crees que ya se adaptaron a lo que vos pretendés como entrenador? Estamos en vías de confirmarnos como equipo. Todavía estamos buscando nuestra verdadera identidad, nuestro lugar dentro de la tabla. Tenemos que tener rendimientos más parejos. Hemos tenido siempre una muy buena condición de local. En la primera parte nos había fallado un poquito la condición de visitante, pero en esta segunda parte, porque de los 10 partidos que hemos jugado primera, en primera, 6 los hemos jugado en condición de visitante. El equipo ya también ha evolucionado a tener una personalidad y un rendimiento también en esa condición. Entonces, en la medida que podamos otorgar y tener esa regularidad y esa capacidad de saber manejar los tiempos de los partidos, estará verdaderamente el perfil de lo que nosotros queremos lograr como equipo. Un equipo que está formado por muy buenas individualidades, con muchos jugadores, con una mezcla muy buena entre jugadores jóvenes y jugadores grandes, que tienen las intenciones de hacer una campaña importante y ojalá que lo podamos demostrar a lo largo de todo este año. Gracias.